Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Usted sabe que todos los días millones de mexicanos nos levantamos con ganas de construir un nuevo país, un nuevo México, y eso genera todos los días también buenas noticias. Estas son las buenas noticias. Este fin de semana, decenas de ciclistas se despojaron de su ropa para rodar por las principales calles del Distrito Federal. Así, exigieron se respeten sus derechos para usar el espacio público. Se trata de una actividad que se realiza de manera simultánea en decenas de ciudades alrededor del mundo. Y en la Colonia Roma se realizó el primer festival de música balcónica, un espectáculo en vivo para los vecinos y el público. Se presentaron 10 bandas locales que tocaron desde un edificio ubicado en el emblemático barrio de la Ciudad de México. El Bosque de Chapultepec fue sede del Encuentro del Día Nacional del Pol Dance Urbano. Por tercer año consecutivo, diversos grupos de mujeres y algunos hombres salieron a las calles y utilizaron hasta los postes de la calle para mostrar sus habilidades. En el Deportivo Villa Olímpica de la Delegación Tlalpan se realizó el Mercado del Trueque. En él se intercambiaron desechos de reciclaje de productos agrícolas. Este ejercicio busca fomentar la educación ambiental, así como el consumo de los diversos alimentos que se generan en las zonas rurales de la capital. Con información de Renato Gómez, Cadena 3 Noticias.